La antorcha del torneo Ode Sur, ASU 2022, va a estar pasando por la ciudad de Villarrica el 16 de septiembre. Tengo la misión, o sea, me dieron la misión de que pueda haber atletas referentes, renombrados de épocas anteriores y como en la actualidad. Tengo que juntar, o sea, ya junté todavía 20 atletas de que ya me confirmaron y a la vez se pusieron muy felices por hacerles recordar este hermoso evento. En este caso, ¿cuál es el cronograma que se prepara para la llegada de este símbolo importante de los deportes? Sí, se van a hacer cuatro kilómetros de recorrido, vamos a empezar desde la entrada de la ciudad. Vamos, estoy viendo recién todavía el itinerario del recorrido, ¿verdad? Por dónde vamos a pasar, tengo idea. ¿Por eso se iniciaría? Se iniciaría con eso. Cada atleta va a estar corriendo entre 100 a 200 metros llevando la antorcha. Ya con el fuego, el fuego no se va a apagar, va a venir desde Bolivia, va a venir ya encendido la antorcha y va a recorrer todo lo que es Bolivia, perdón, todo lo que es Chaco, todo lo que es Chaco, empieza desde Concepción y de Concepción viene bajando. Acá creo que tengo justamente. Y el 16 de septiembre va a llegar a Villarrica. Un símbolo muy importante para este torneo también, muy importante para el país. Así mismo, cuando recorre todas las ciudades del Paraguay, con esa misma llama, ellos van a inaugurar el torneo, el evento. Claro, ¿cuándo es la inauguración también de este torneo muy importante? El primero de octubre empieza el torneo y termina el 15 de octubre. Sería 15 días en la Secretaría Nacional de Deportes como también en el Comité Olímpico. Claro, competidores de nivel internacional también van a estar presentes en estos Juegos, Claudio. Así es, toda América del Sur. Y tenemos también atletas guaireños como Villarriqueños también que van a estar participando. Sí, está este muchacho César Almirón, César Almirón, que es velocista. Ya hablé con él también, va a ser 200 metros y 4 por 100. Después está esta señorita Liz Chamorro, que también es velocista. Y después tenemos varios jugadores, así como el tema de handball, van tres chicas. Son varias las modalidades. Sí, sí, son varias las modalidades. En handball lo que yo te puedo asegurar es que son tres, ¿verdad? Y los muchachos también son dos. Gracias. 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 Gracias.